Hola, amigos del canal, soy yo, Animaki, y estamos hoy en otro capítulo de Binding of Isaac. Como sabéis, sé lo que queréis con quien juegue hoy, que es Blue Baby, que es sin interrogación. Bueno, señores, me voy haciendo una o dos partidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque Blue Baby es jodidísimo, o sea, me habéis puesto una cosa súper mega jodida. ¿Para qué quiero una puta mierda? O sea, me ponéis en el espacio una puta mierda, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué tiene Blue Baby? Blue Baby no tiene vidas, ¿vale? Como estáis viendo, con las zonas azules. Con esto quiere decir que no puedo coger las putas vidas rojas, ¿vale? Con este y el infierno ya sé que... Me cago en la puta, ya sé que tiene una vida. Con este sí que lo veo difícil, ¿vale? Y no puedo cogerla, hijo de puta. ¡Oh! He empezado bien. Udang Spider. Cuatro tiros. Me parece que tiene moquillo. Tengo dos ojos y dos ojos con X. Vamos, vamos. Mira, ¿sabes qué te digo? Planto. Mira, tengo razón. ¿Para qué? Para nada. Bueno, al menos estos no son difíciles. Pues eso, pues... No vea, ¿no? El desafío más jodido. Bueno, el desafío. Partida más jodida, ¿no? Porque este personajito es jodidísimo. Voy a aportar todo un de eso. A ver si me tengo una bomba. O algo. Me la diría falta, la verdad. Mira, una bomba. Hablando de artilleros de Roma. Pues la puerta se asoma. Voy a ir a por el cofre. A ver si me da carazones azules. Que me vienen muy bien. Onda, Roaster Key. Esto era que había más posibilidades de salirte llaves. Y también cofres. No, 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 no. Joder puta, tío. Una bomba troll. ¿En serio? ¿Y me da en serio? Joder mancha. Madre mía, señores. Madre mía. Se ha cambiado la caca. Antes tenía una mojera, ¿no? Bueno, venga. Venga, venga, venga. Me tenéis hartitos, pijitos. Malas personas. Malas, bueno, malas bocas. Malas personas. Si quisieras malas personas. No, 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 no. Ahora ven. Ey. 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 Vale, uno menos. Tanto como uno. Y no se ve nada. Bueno, pues tengo el cacho de carne. Y para abajo. Con la cara reventado. Me caigo y... Prostado. Vale, no tengo llave para entrar. Muy bien. Qué diversión. Toma ya, y esa llave. Sí, señor. Por favor, que sea algo bueno. Ay, mira. Mal. El virus. Y ahora pronto mojado. Señores, yo no me veo muy lejos, ¿eh? Con este personaje que nunca me he visto. Vamos a ver qué sale por aquí. Me noto que hay una estrella invertida. Invertida está la estrella. El juego no es mucho para niños. No, 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 no. Adiós. Hola. ¿Qué es mi amigo? Yo tengo ojos. Pero sí, tengo todo de araña. Para mí es guay. Vale. Me mejoráis, tío. Menos mal que tengo el... El shock 13. O la bomba, ¿eh? Necesito. O llave o bomba. Da igual. Y luego de eso me quedo así. Ni uno. Me cago en eso. Ahí estamos. Ahí he hecho el mojón. Cagándome en el juego. Esto sí me lo ve. Esto sí me cae en mí. Porque se echan para atrás. ¿Los llaves? Es lo de eso de que no tengo llaves. Vamos a ver qué hay. Sí, espérame ahí sentado. Vamos a ver. Vámonos para el otro lado, para arriba. A ver qué hay. Bueno, como estáis viendo, pues... Baby, si no te sale sobre vida, vas jodido. ¿Por quién? ¿Por qué? Vale. Voy a ir ya por el boss. Vamos a ver. Yo voy a entrar... No, no voy a entrar a la tienda. Que me va a salir el bicho, el Kress ese, y me va a violar. Kress me tiene manía. Me salió... No sé si viste el capítulo anterior. Que lo haya visto me entenderá. Me salió dos veces. Hijo puta, a ver. Tenía ganas de zorrarme. Venga, vamos a ver. ¿En serio, Steven? No puede ser. Steven no, tío. Este es muy jodido. Se corre mucho. Steven. Yuhu, guapo. Steven, hijo puta. Ah, ya se he separado. Hijo puta. Steven, esto es trampa. No, no, no. No me vale eso. Tú eres de otro juego. Este es para tu juego. Coño, déjame para mí. Abuso. Uy, el tiro. Me ha dado miedo la fusión. Mira que suba. Me cago los bosses mejor. Con este que con Isaac. Mira que más fácil de Isaac, eh. Bueno. Cojo a Steven. Pequeño Steven. Y dispara conmigo. Voy a morir. Oh, sí. Mira, esto te lo digo aquí, eh. Steven una mierda. Lo siento, la verdad. Que no me sirve. Voy para abajo. Por favor. En serio. No, no, no. Esto es un abuso. Esto ya es abuso. Sexual no es. Porque no es sexual. O sea, abuso explosivo, tío. Madre mía. Muere este. Muere este. No, no. De eso nada. Aquí no te quedes muy calado. Ahora me salen bombas, hijo de puta. ¿Qué hay aquí? Ya morí. Morí. Espera, me ha intentado. Mira todo lo que te digo. No, me divierto más que un niño chico. Vamos a ver. No, no. Este juego va hoy al otro. Este me tiene manía. Después cuando juego, cuando lo estoy dando una cámara. Venga, la partida de puta madre. Qué cacho guarra. No. No, 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 no. Me cago en la puta. Casi no lo cuento, eh. Casi. Bueno, mejor que el mojón. Bueno, antes de ahí no. En recuerdo del mojón, ¿vale? Ahí lo tengo. Ahí se me sale... Me sale puto para la zona de gris. Bueno, al menos el game kiss me va a servir. Todos sabéis lo que hace, ¿no? Esta forma es en Pac-Man y empezado a dar bocaditos. De otra forma en Pac-Man ya he quedado yo, eh. No, 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 no. Esto es el chapatón. El chapatón. Dejadme el pa, buzones. Ahí, ahí. Quedadad ahí. Yo abuso de vosotros encantados. Pero encantados. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El de mi daño. Esto te llevaba a la tienda, me suena a mí. Vamos a la tienda. Oh, vida, vida. Realmente es sobrevida, pero para mí es vida. Vamos. Epa. Vale, una carta que no puedo coger. Muy bien. Moneditas, moneditas, moneditas. Para mí la tienda con este tío, puf, son bendiciones, tío. Por el tema de que me pueden dar vida. Sinceramente, ¿vale? A todo lo que estáis viendo en el vídeo, voy a acojonar. Voy a acojonar porque es que puedo caer en una patada. Otra llave. Vale, ahora llave al menos tengo. Y me meto en la sala porque estoy hecho un hardcore. Yo no. Y tengo que buscar objetos. O volveré a novedad. Vamos. Dos bombas, bueno. A ver, no me sirve, la verdad. No sé si he visto un de estos azul o ha sido mi mente que ha dicho, no, esto de la sala anterior. No sé, no sé. Tengo que mirarlo, a ver. Por aquí hay nada. No, ha sido mi mente. Ha sido mi mente. Vamos, realmente. Voy a mirar aquí y a ver si hay un... Uf, esto puede ser bueno y puede ser malo. Vamos a ver. Uf, no, mierda. Nada. Mira, una bomba. Mejor eso con una patada. Mira, esta va a ser la bomba que voy a hacer contigo. Mira, más moneditas. A mí no se ha ido ganando. Bueno, a por el boss. A ver si gano. Madre mía. Al menos no hay paredes. Chapa ya, hijo de puta. A ver. A ver. Y de repente me sale color en la cabeza. Vamos a ver. Bueno, he ganado una vida máxima. Más esta vida son cuatro. Bueno, vida. Vida según el juego. Con este tío, ¿no? Me he probado. Realmente ese objeto que ha salido de vida no me sirve a pena. Porque es como ganar un corazón. De grisáceo. Pero bueno, mejor... Mejor eso que nada. Vamos a ver. Bueno, hay una tienda. Ah, no. Hostia, ahí puede estar mi salvación. Que es el libro este de los corazones gris. Libro de las revelaciones. Tengo que salir de que me llevo. Opa. Eso quiero teregido de mi bichito. De Steven. Entro de cabeza. De Steven de los siete o... A ver si me va a dar bueno. Mira una llave. No, pero me llevo la game kit. Vamos. Me habéis visto como me cargaría el boss con ella. Ha volado. A la mosca. Ahí, ahí. Vale. Siguiente sala. ¡Hijos de puta! Dios, ¿qué tal? Está aquí. Ah, me lo he tomado por un poquito. Solo. Vale. Joder, ¿en serio? Esto es como si me hubiera cargado el mismo el boss. Vamos, pero estoy corriendo. Aquí están los mojones. ¿Están los mojones? ¿Por qué no pueden dar un corazón negra? Hijo de puta. ¡Dá corazón negra y se rata! ¡Uy! Vale, no te noten nada. Yo no quiero entrar contigo. La cara. Vamos a ver. Una llave ya va a caer. Ya cae solo. Ya cae solo. ¡A correr! Mejor eso que nada, la verdad. ¿Es yumgear? Un yumgear no me da corazones grises. O sea, esto no me sirve para nada. Lo voy a enseñar a todo el mundo, ¿vale? Esto te da una vida. A mí me da una pata en la boca. Y así está la cosa. Que acabo de entrar en una sala dorada para que no haya nada. Perdón. O sea, es como no he hecho nada. Bueno, venga. Yo que tenía ilusión a un libro de revelaciones. Que te da corazones grises. Algo bonito que me dé la vida. No, no, no. ¡Uh! No, 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 no. Y si os cuerda, dame un bocado. ¡Aquí para allá! Ya me voy para la... No. Oh, vea, ¿no? ¿Cómo coño me meto yo ahí? Eh, voy entrando por partes ya. No voy a entrar en medio de hierro. Mierda. Voy a apuntar hacia arriba, pero... Es que le hacen querer. Ahí está. Ahora. Tengo que hacerlo poco a poco, porque si me tiraba ya lo loco... ¡Chumoté! No, 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 en serio. Venga, hay que verla. Hay que verla. Simplemente, es como verla, tío. Moverte donde no hay pinche, ya está. Ahí te queda la manera. La verdad que no tengo mucho interés en coerte. Vamos bien. Eh, 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 esa tienda sí me interesa. Esos bichos no me interesan, ¿verdad? Uy, 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 uy. Me he metido yo solo hacia la... Hacia la... Hacia la lágrima. Venga, hombre. Vale, es que... Vale, adentro. Vale, adentro. Pero, ¿lo ve? Es que me tiene... Y pone... Y pone... Y aquí, aquí, aquí. Así, dentro. Y lo... ¿Puedo poner así una interrogación? Yo lo digo. Este tío me tiene manía. O sea, este... Está, como... Me tiene manía. Es gris. Puto gris. ¿Eso que te he hecho, cabrón? Yo soy buena persona. ¡Oh, oh! ¡Mierda! No quiero ese, no. O sea, y para dos bombas me cago en su padre. Pues no cagasme en otra cosa. Se me mete ya a poner el boss. ¿Algo de la putada? Mira. Y es que es una putada que hay aquí en este juego, ¿vale? Cuando tú vas a por un boss, ¿no? La sala del boss. Si pones una bomba en la puerta no se abre. Prácticamente. Cuando te tocan bichitos como estos te suele un poquito la polla. Pero cuando te pones a pelear con bichos chungos... No, no. Te encuentras con esos que explotan y esas mierdas. No veo que es como jodas. Porque si te sales vuelven a salir. Vamos a ver quién es. El chub. En serio. Eso es. Yo me lo quito a ese. Que está para allá. Va a tener una bomba. Cuéntalo. Está buena. Vamos a ver. Ahora, ya está. Oh, mira. Gracias. Lo agradezco. Bueno. Lo que está mal. Voy para abajo. Lo malo que la vida, ya sabes. Buena. Vamos a ver. Como ahora. Que me ha dado con toda la puta Milla. Chapa ya tu puta Milla. Milla es cabeza. La gente no lo se paga, ¿eh? Voy a bajar. No, aquí son más normales. No, ve. Y ese cuerpo que va a poner por... Bueno, ese cuerpo es un hidor. Va por... Mierda, coño. Va por donde le ha ganado. Dispara. Hay un bug ahí. Por favor. Mierda. Quiero superpedir las cosas. Por favor, tío. Dol. Pero bueno. Dol. Mierda, está invisible. Uf. Menudo bug, ¿no? O sea, te haces invisible, tú eres ninja y yo encima... Me cago en todo. Vamos, eso no me sale con Isaac. Tengo que salir con mi baby. Ya se ha dividido otra vez. Yo, si pierdo, tengo que dar una partida digna. Bebe, coño. Vale. La moneda. Bueno, al menos la moneda me viene bien para la tienda, si no me sale otra vez el grid. Yo creo que cuando tú vas con Blue Baby y ve los corazones... Ve los corazones en el juego, dije, vamos a trolerle un poco. A un hombre de corazones para que diga me cago en la puta madre que me parió. Bueno, pues ahora no vea. No estoy lejos, ¿eh? No he encontrado ni la sala dorada. Yo no he visto tanto. Libras de revelaciones, nada más. Y el hábito, si queréis. Ya que os ponéis... Ya que me ponga pedido. Tampoco. Pedido no falta. Cuando veo mi vida baja me pongo malísimo. Uf. ¡Cómo te quiero, pastilla! ¡Cómo te quiero! ¡Ay! ¡Qué emocionado! ¡Hostia! Corre para atrás, corre para atrás. Sí, me sirven muchos corazones. Espera, se lo voy a coger. Ya está, ya está. Controla. Me dan picha de moneda. O sea, tiene que tener Blue Baby un imán o algo porque es que no para, ¿eh? Déjate, déjate, déjate de mí que yo creo la vida. Por si acaso. Mira la tienda. Bueno. No, la vida por mi te la voy a quedar. Si no me voy a dar cosas así. Es que no vea, tío. Es que no vea. Te saltan encima a mala sangre. Como me interesan tanto las cosas. ¿Llave? ¿Para qué? En serio, no. Ahí te quedas. Vamos a ver. Tío. Tomas por culo. ¿Dol? No había visto. Vamos a ver que hay aquí. Ahí te quedas. Yo no me meto ahí, tío. O sea, mira que no tengo vida, pena porque el pobrecito de muñequito este es un desgraciado que no tiene vida. Es un muñeco muerto, lógicamente. Me voy a meter en una sala de reto para un cofre normal. Si fuera un cofre dorado medio me lo pienso. Si fuera un item me tiro. Mentira, pero vamos. Claro, ¿eh? Lo voy a coger aquí. ¿Esto qué coño es? Vamos a ver. Voy a mirarlo un minuto. Vale, esto lo que hace es que daña todo lo que hay en la sala y lo ralentiza. Lo voy a coger. Mejor esto que tener lo otro, ¿no? El Genki después salgando corto. Vamos a ver por aquí. ¿Sabe qué? ¿Dónde? Por donde viene te vuelves. Voy a por el boss. Porque es que ya no... ¿Para qué me he metido en una sala? Porque voy a entrar, me van a pegar y no hay nada más porque no había otra sala. Solamente era esa. Si hubiera habido otra sala se hubiera peleado. Ahora me parece que me toca. Ah, no. Uf, monstruos. Vamos a ver. Y bueno, al menos lo ralentizo, pero... Merecía más la pena el Genki. Me esperaba un poquito más. Había visto estos objetos. Madre, no me ha dado de coña. O sea, después voy por aquí en el kit de cabeza, ¿eh? No, eso no va a tirar ni nada. Tírame el... Ha quitado tuyo ese, güey. Comienzo y podemos estar todos los días. A mí no me importa, ¿eh? Ahora va a tirarlo. Va a saltar. Que tenéis el lado. Eso lo ha dicho, no saqué más bichos. No saqué bichos. Son oscuro. Son malas personas. Los bichos no son amigos. Venga, más bichos. Te digo que no saqué... Uf. Uf. Que no lo reseo, vamos. Ah, sí, muy bien. Vamos, ¿eh? Mierda, me dio. Ya lo está haciendo muy bien, si que me diera. No, vaya, tío. Te río saltando, ¿en serio? Vas a saltar. No me de lado, es que te animas a escupir. Coño, super desgraciado. Venga, ya muerde. Dame un paz. Dios, me habla. ¿Y qué cara? Esto mola. Vamos a ver, señores. Voy a ir por lo de Pac-Man, pero explico qué hace esto, ¿vale? Esto lo que hace es que cuando te quedas a menos de un corazón de vida, te sale una sobrevida. En este caso, tengo un checkpoint. Tengo otra vida más. Me siento bendecido. Uf. Eso es porque soy buena persona, me ha visto que soy buena persona. He cogido el tío chungo, hago gas a mis suscriptores y cojo al tío chungo. Me ha dicho, venga, va, te lo voy a perdonar. Te voy a poner hoy buena sala. Me he emocionado. Me llevo la Binkit, pero de cabeza, ¿eh? Sin dudarlo. Incluso, ¿sabe qué? Voy a hacer la sala de la izquierda. Y todo eso para una bomba. Nada, lo he usado por el hecho de que... Ya está hecho, entiendo, ¿no? Uy, ¿por qué me he puesto ahí? Perdona. Está pensando... Está pensando en otra cosa. Está pensando ahora como que creo que a mamá. Si me saliera la Biblia sería todo mucho más fácil. Sería todo mucho más fácil. Lo que pasa es que no me va a salir. No veo venir. Bueno. Voy para abajo. Ya es mamá, ¿eh? Ya es mamá. Uf. Madre mía. No vais, no. Feliz. Bueno, me va a dar otro. Uy, 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 uy. Casi. Uy. ¿En serio? Eso es muy tón. ¿Se habla de juegos? ¿Se habla de juegos? ¡Se habla de juegos! Mi salvación. Ahí están en calzones grises. Vale. Llave que ahora hay menos parda. Voy a coger esto. Una vez voy a probar. Si no, voy a ir a mirar si está la tienda, la Biblia, o lo que sea. O sea, os dan por culo. Ahora vengo. Esto sí, esto sí me va a cagar. Esto es que no me sirve. Como me sirve tonta la vida. Espera, que la cojo. Vamos, es que por aquí. Bueno, por aquí está la sala del boss. O sea, no tengo que venir. Yo os digo una cosa, y muy sinceramente, cuando entro en la sala me pienso lo peor. Automáticamente pienso, ya está, aquí me van a venir cuatro bosses, a partirme la cara. Porque lo están deseando, vamos. Pero no, no. Después me meto y veo que nada. Por eso nada, ¡Mensel! Pero bueno, si he partilatado, eso sí. Eso no te lo digo. Esperando que disparen, para poder. No sé cómo lo he esquivado, pero lo he esquivado, ¿vale? O sea, lo vamos a dejar ahí. Lo he esquivado. Lo he esquivado. Lo he esquivado. Casi me voy. ¿En serio? Para eso tengo la sala de juego, la verdad. ¡Ay, mira! Free. Como si no hubiera gastado nada. Hay más salas arriba, por lo que estoy viendo. O sea, entonces la sala dorada tendrá que estar a la izquierda. Por deducción, bueno. Por deducción, he vuelto a la misma sala, pero a la inversa. Casi me lazo. Mierda, me dio. Me dio otra vez. Me cago en... ¿Me da otra vez? ¿En serio? La bomba es su odio de estas tatuitas. Madre mía. 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 Venga, me voy a poner yo ahí a pelear con 20.000 tíos bombas y yo aquí sin nada. Estoy buscando la sala dorada. Me voy y vuelvo. ¿En la sala dorada o en la tienda? Vamos a ver si lo encuentro. Estoy pensando que... A lo mejor te sabes que está de la otra. Me voy a matar el tiro de el giro. ¿En serio? O sea, no me voy de aquí. Ah, qué bien. Pues me he encantado. ¡Ey! ¿Qué te he visto de intención, chavalín? ¿Lo ves? Me tiene manía, tío. Me da muchísimo coraje que eres de mierda este. Me tiene manía. Hostia, no te puedes salir dos veces un bombas. Ya estás muerto. ¿Cómo vuelves de la ceniza, cabrón? Me tienes manía. Dímelo aquí delante de todo el mundo. Uh, dinero. Me voy a hinchar igual a la máquina. Me voy a salir de ahí hasta que... No quiero jugar. No quiero. Ahora. Me voy a salir de allí, vamos, hasta que no tenga ocho corazones. Venga, ahora esquivar otra vez. Me pongo aquí. Joder, qué trole. ¡Corre! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Joder! Esto es pasarse ocho pueblos, tío. O sea, entras en una sala. Vas confiado en que ya me he cargado el boss, tío, ya. Venga, tengo que comprar un nabo. Ahí tienes, el boss de nuevo, en tu puta cara. Así de que ahora no me lo está diciendo el juego. A la cara de la cabeza y vamos, y tú me estás... O me estáis dando un trinque bueno o tú me estás dando un corazón. Y... No está, pues tiene más que el de la llave, la verdad. Ahora os digo qué hacer. Me gusta, lo veis, lo veis. Ya habéis visto que me he enfadado, ¿no? Lo que hacen mis pages que cuando me pegan hay un porcentaje de que se active la habilidad en el cronómicón. Que lo que hace es que daña a todos los de la sala. ¿Vale? Mira, mira. Me están atravesando los dos. ¡Ay! Como te quiero, niños, dame más. Esto aquí. Esto que se acabó en la carta, ¿no era? Sí, eso es. Y también veo todo el mapa. Mira dónde está. Me cago en la puta. Mira que he dicho. No puede estar arriba. Está arriba, hijo de puta. Bueno, pues mientras sigo con esto. Dos llaves. No me hace falta, la verdad, ya. Ah, sí, pues sale el cofre de la... Oh, está todo muy simpático, eso no me gusta. Me da miedo. ¿Me va a poner una bomba nuclear? Vamos a esperar. Qué mala sangre tiene el tío este, ¿eh? Que yo quiero un IT o un... o un... o un... un mulligan, ¿eh? Un mulligan o un... no me acuerdo. Uno de esos tiene... Mierda. ¡Claro! ¡Espera! ¡Que me inundo en ellos! Me cago en todo. Oíste proyectón, pero es que ya no veas, es que es jodido, tío. Es que estoy acojonado de mamá, yo voy a ganar que hago mamá. La parte de cráneo, vamos. ¡Uy! ¡Qué suerte! Tengo que... que mi delocito de carne la va. Señores, yo sé que se aburre, pero es que... si no hago esto... mejor yo, entiendo, ¿no? A los corazones sí, ¿no? Hijo puta. No sé cómo coño voy a ganar. Madre mía. Pongo que sea mamá rojo que era la de las patas. Quiero que sea esa, porque es que al menos da muchas patas y ya está. yo siempre disparo. Cuando vas a abrirse, disparo, porque sé que va a salir una moja. Madre mía, cuánto yo me voy aquí. Pues claro que si... Vamos, cuando soy personaje normal no me sale ni uno. me quedan menos, señores. Mira, bombas, al menos sirven. Vamos, a ver si le puedo tirar bomba a mamá, a hierro, sin que me mate. monedas, claro. Quiero hacerlo más largo. Tío, te pedimos quitar la mierda ya, ¿no? O sea, mira, bueno, va, aunque se hable que parte. Corazones no, tío, a mí corazones azules, tío. Un azul, venga. Bueno. ¿Qué pasa el otro lado? Madre mía. Están mojas, no paran, tío. Siguiente, quedan. Venga, ya quedan pocas. Oh, bombas. Llaves. Me quedan dos. Oh, sí, espérate, me sirve. Venga. Y el último. Ya le meto la bomba en la oreja. Pues bomba en tu oreja, tío. Y me da un corazón. Qué trolo. Si me ha tenido ahí un ratazo, me ha dado nada más un corazón gris, el hijo de la gran puta. Hablando mal, lo siento. Es que esto me da coraje, el bichito ese siempre me ha dado coraje. Y me jode, me jode, me jode, me jode. Bueno. Estoy para arriba. Bueno, vamos. A la vez, bueno, vamos a un macho a la vez y a la vez menos. Porque esto lo malo que fue es que se transforma en bomba. Y tira. Y te saca dicha de este, te saca la cara. Y agarte las pelotas, mi chico. Y me ha dado. ¿En serio? O sea, he visto la bala. Y creía que estaba tirándola y no la va. Y en este momento, cuando uno piensa, me cago en el creador de este juego. El pistol. Míralo. La herida que me han quitado me la han puesto en corazón. Bueno, mira, me daño hacer la bomba y tengo patas. Por suerte. Pero es que me... Oh, tío, me tengo que meter una sala. Me cojones. Si no, no tengo el... el Pac-Man. La pelea contra bomba es muy buena. Mira. Para nada me sirve dinero, pero bueno. Lleva que caiga la máquina, así que... Tampoco me interesa. Yo voy a hacer una cosa. Paso de hacer jackass por ahí. Y yo, como tengo el modo seguro, cojo, porque una bomba grande de esta guay. Me meto por aquí y salgo por abajo. Queda detrás. Y ale. Vámonos por mamá. Aquí, señores, ya no aseguro de que gane. Vamos a ver, matar mamá es más difícil. Por la derecha. Y bueno, a ver que me depara el destino. Isaac... 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 Pac-Man. Isaac... La mano, creo que la mano Creo que la mano, de mamá Yo tengo mucho la mano, de mamá Que no sale, sale instant Mierda, bueno, se va a ir para el lan El lan, uy, el rosario Joder Morete ya, coño Me la he cargado, tío, me la he cargado No me lo creo Bueno, ahora tengo que ir al corazón, que me ha chungo, pero Al menos he ganado una vida Va, venga, voy para abajo Uff, ya, esto ya no prometo nada, eh Aquí ya no sé si voy a ganar, no voy a ganar No voy a ganar, colega Estoy muy atento a la palita Lo que es que no vaya Por suerte tengo tres tiras, realmente Claro que sí, como sirve tanto Vale Ahí no me voy a meter Joder, tío, joder, macho Putos bichos que me ponen de velocidad De lo más jodido Nada, nada Me da a ese bicho y muero Tengo el lan todavía Bueno, el rosario, digo el lan siempre Ahora se me da igual Porque tengo el rosario mejor Madre mía Vamos para abajo No, no me he dado Porque muero, eh Vale, yo tengo otra vez el rosario Se carga siempre que entre Intenta que no me den nunca Porque es que no me interesa Vale Seguimos por aquí Mira, por donde he venido Si bien, exactamente por donde he venido Porque no tengo ganas Madre mía Que me he quedado ahí quieto Porque es que no podía estar Ay Qué suerte, tío Qué suerte Igualmente no me la voy a jugar O sea, yo voy a ir A lo que voy A matar Al corazón de mamá Tengo que ganar Esto ya es mi objetivo Como coño Y me ha dado el calor Mierda, en serio Me he dado Calculando, calculando Me he dado yo solo Tío, madre mía Estoy más gordo Esto ahí Bueno Igualmente Tened mucho cuidado Esta vez Si me puedo acercar a mí mismo Me da mucho miedo Acercarme ahora mismo No sé cómo lo hago A ver Esperad Que me puedo suicidar Vale Ya que se muera solo Con esto Y ya que se ve Uy, se me tenía que tirar Ahí ocho años Me esperaba Vamos a ver Nada No me sirve Claro Te voy a dar vida Espera que estoy lleno Espera que salga Aquí va, aquí va Aquí va Un momento que se acaba la cola Ahí, toma, toma Se le pica Ahí está la cola Llueva Que llueva Que llueva Sinceramente me gustaría Que me dieran Lo carne Lo carne o algo de comida Que es vida Gracias juego Me has escuchado Gracias por la vida Realmente no quiero ni fuerza Es que me voy a matar a mamá A base de bomba Último nivel Señores Vamos a ver ¿En serio? Bomba Vamos a poner una bomba ahí Otra Me acuerdo los movimientos de Loki A tirar red Ya vivió suficiente Venga Vamos muere Venga muere Esto para nada Pero bueno No me la juego Es que no sé que tiene ni esa pastilla O sea No me la juego En mi vida he explotado tanto Vale Vale Joder Aquí tiene que darle Pero hay que abrir Tiene que darle Si me voy a poner bomba ¿No? Muy bien Vale A la monta la culpa Vale Vale Me voy a entrar Y después me voy a dar 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 Esa es lo que pasa Copenita Ahí Que escúrate uno ya Y hace como Perfecto Perfecto Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Lo cojo Es una vida Si lo piensas así No voy a entrar No más quiero jugar No más quiero ni jugar Tío Ni con los pinchos Vamos No, 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 no Los ojos no Dime que mamá está aquí ¿Veniendo por aquí? Me salgo por aquí Ni me quedo, vamos Ni lo intento Pedear contra mí mismo Madre mía Venga La forma de en el auto Muerte y la forma de en el otro Tío Ahí está Muy mal Vale Ya tengo el bien kit Sito de juego Vale Y hace un nombre Esto ahora le estamos locando Ahora lo pillaré Ahora lo pillaré Perfecto Ya caigo ya Voy a entrar a la sala de juego Esta maquina ni la voy a romper Lo voy a dejar ahí Ole No me interesa el niño ese Me interesa aquí Que saquen Corazones Azules Hola Pastilla Vale Míralo Gracias Tío Juego Si es que matar A mi corazón Va a ser difícil Pero se puede Tío Se puede matar Con la bomba ¿Te lo montas bien? Vale Voy a hacer una cosa Esto lo reviento Esto para ti Te lo regalo Una moneda Y esto para el niño Que no lo quiero el niño Para este para nada Lo quiero amigos Y ahora a jugar más Venga A ver si me da más corazones Tengo apenas por dentro Con Blue Baby O sea Voy a tener que ganar base de bomba Vamos a ver si aquí arriba está la sala Espérate Hace una cosa Ya que aquí no está la sala Por donde voy me vuelvo Vamos a ver Por aquí Voy a meter por aquí ¿Por qué no cojo la pastilla? Señores Puede ser un backtrip O lo que sea Joderme Quitadme vida Hacer lo que me interesa Y ir a lo seguro Y ir a lo seguro Voy a hacer Para que el test te dispare Bajando Una buena posición Para dejar al led No afecte la bomba ¿No? Me muevo Vale Cierro ya la mierda Si me pongo aquí Y el otro no me llega Vale Ya son los menos Cágame que viene por la derecha Aquí está bien Y ahora voy por ahí Aquí exactamente Me levanto él Me levanto yo Miren estos bichitos Si salen Pues no Están por culo Pero no son tan chulos Como otros Vale Tengo muchísimo cuidado Mierda mi Dios Mierda mi Dios Que puta Que pena que me haya dado Tío Tengo un regalito Tengo un regalito Ahora me meto por aquí Vale 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 Una bomba Bueno Ojo eso que nada Tío en serio ¿Dónde está la puta sala del boss? En serio Quiero irme ya A la sala del boss Mira por donde vengo Me voy No me voy a pegar Con ese ¿Qué hay aquí? No me interesa Meterme Eso sí me interesa Por mis santos cojones Que me meto yo ahí Haciendo un movimiento Toma Sí señor ¿Por qué no me metieras A desafío? O voy a decir por qué Porque no me las quiero jugar Porque no sé qué bicho Me... Madre mía No sé qué bicho Me van a salir Entiendan Me acabo de enterar Que no la afecta Bueno pues nada O sea que ha estado un ítem Para nada Porque no la afecta Por la puta Por la puta Por la puta Que es por todo Pobre macho Me veis muy serio Pero es que estoy acojonado Es que estoy Vamos Es que lo veis Las caretas estas de mierda No veo como siguen Vale Una menos Joder Que cabrón Me gustaría que no disparara Ahí vamos Porque realmente Había comido con el Pac-Man Fuera Me toca Muele A por el boss Hay hierro ¿Eh? Debo no moverse Y matar Venga Venga Hombre Serio A la última gotita Estás muy jodido ¿Eh? Señores Tienes otro Bueno Para Mierda Me ha ido Joder Puedo gastar tampoco Tanta bomba Aquí sin bomba Ya A tiro Vale Vale ya no se va Venga Tengo que hacer Venga que tiene final Señor Sí señor Sí señor Uff Que buena Bueno señores En esta no me meto Ningún lado Habéis visto que estoy Super jodido Pero he logrado Vuestro desafío Pasadme a este personaje Y me meto en el cofre Yo me voy al cofre Vamos a ver Oh Que he encontrado Bueno pues señores Desafío completado Ganar con signos de interrogación O Blue Baby También llamado así Y bueno pues Espero que hayáis disfrutado Como siempre Pues muchísimas gracias Por verme Y nada más Recordad a vuestro Bueno Vuestro juego que queréis ver Me habéis visto que he protestado muchísimo Es que cuesta muchísimo Y bueno pues nada más Muchas gracias por verme Y un saludo